pues la gano y este cucharada de aceite y guacala oye no va a ser cuchillo y va a ser sabe que le ha puesto ajo porque chepecil no le gusta el ajo para la próxima 11 a 6 chico que está pasando llevan 6 puntos ay 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 ah 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 cuando va a tirar a huevito para el pelo 1,2,3 ahhh 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 ahí no ahí no ahí no ahí no así que ande así que ande claro para el siguiente chicos ahhh 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 no ahhh 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 vaya 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 cuando vaya a dar la vuelta soy el sitio yo no tampoco pensé que la vieja ok siguiente pareja si es la última cortarlo cada uno cortarlo después que lo una va a arruinar la botella después nos va a servir para hacerlo ay gustavo está bueno está bueno está bueno ok siguiente 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 si vamos con otra así esto hay papá esto no tiene no tiene fin esto infinito sabe cuál es la misión que todo se vaya con un reto por lo menos esa la misión no tenemos nada uuuuh uuuuh dale ve así déjale le vaya le vaya uuuuh ah vamos 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 ah no después de la vez de alguien voy a ir para la chuga uuuuh ¡Vamos, Javi, concentrado! ¡Vamos, Javi, concentrado! ¡Vamos, Javi, concentrado! ¡Vamos, Javi! ¡Vaya venganza, venganza! ¡Ajo! ¡Dale, bebé! ¡Ay, si te la pico! pero ese bueno no tiene sabor mucho es que ese ajo más que todo como sabor ya se curtió bien yo dije como ajo adentro 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 echárselo a él que lo repita espere, espere, espere Javi venga para acá que no lo tragó no lo tragó así como le pere atención por favor atención ok la única manera que lo puede echar es que si vomite o sea así como la chiclín que vomitó pero si solo lo bota el escupe no se vale tiene que cumplirlo viejo mejor que se te salga una tripa pero no lo botejas al solo no lo botejas al solo que se te salga una tripa que cae un solo dale dale sin miedo ya trago la mitad ya trago la mitad poquito más ay don't pay ay chugas vamos chiglín chugas dale chise dale cholic oh ¡Oh! ¡Desquite! 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 ¡Ajo! 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 ¡Oh, mira! ¡Está como en la boca! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Oh! ¿Cómo está al lado? ¿Cómo está al lado? ¿Te necesitas más luz? ¡No, no, no! ¡Adentro, adentro, 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 adentro! ¡No, no, no, no! ¡Gomitado, no, no, no! ¡Adentro, adentro, adentro! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Ajala! ¡Chiclín! 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 ¡Dice que le pongas algo que le asuste! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Ajala, vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Si esto tiene la cara, me salió a pan! ¡Ay, parate, parate! ¡No, te va a parar! ¡Desquite, Melisa! ¡Desquite, Melisa! ¡Dale, dale, Melisa! ¡Uh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya iba emocionado! ¡Dale, dale, dale! ¡Chiclín, chiclín, papá! ¡No, dejanme! ¡Oh! ¡Buena! ¡Está bien, está bien! ¡Sin pecado, Herminada! ¡Mucho, mucho! ¡Una de la doña! ¡No, mamá! ¡Nunca la hacemos! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, 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 ay! ¡Vamos, Filo! ¡Vamos, Filo! ¡Otra vez, Filo! ¡Vamos, Filo! ¡Vamos, Filo! ¡Vamos, Zapato! ¡Vamos, Armando! ¡Vamos, Armando! ¡Cómo están mezclando! ¡Si creer grado o no, se olí después a traer a la compañera! ¡Vamos, Zapo! ¡Es que a mí no me sale! ¡Paúl, el testigo! ¡Chapo! ¡Dale, Zapo! ¡No hablé, que el estampo es el mismo! ¡Ah! ¡Hoy la sigue! ¡Ya van cuatro! ¡Paúl! 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 ¡Ey! ¡Bien! ¡Huevito, papá! ¡Huevazo! ¡Huevazo! ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Huevazo! ¡Como sea, como sea, como sea, como sea! ¡Cuánto vamos, Dos! ¡Nueve, quince! ¡Nueve, quince! ¡Eso, Martina! ¡Dieciséis! ¡Chep! ¡Pue, el Hp! ¡Pero, una, Chep! ¡Chep! ¡Chep! ¡Chep, me jiva, no le va a llenar! ¡Ah! ¡Chep! ¡Chep! ¡Chep, me jiva, no le va a llenar! ¡Ah! ¡Chep! 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 ¡Ahí, esto le tocó! ¡Uy, uy, uy! ¡Este bicho es cierto! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí sí va a ver, aquí sí va a ver! ¡Cagacho, que cagacho! ¡Y el huevo! ¡Eso! ¡Buena, le huevo! ¡Así te va a hacer, dice! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, invitando! ¡Buen caballero que empiece! ¡No, dale! ¡Déjele como sea! ¡Donde la ponga el niño, apúrese! ¡Ah! ¡Qué chiste, niño! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Una, dale, una! ¡Vamos! ¡Casi, cuagí, casi! ¡No la aplacen así, hija! ¡No la aplacen así! ¡No, espérate, arreglala! ¡Vamos, dale! ¡Ahí, está buena ya! ¡Vamos, la suerte! ¡Toy suerte! ¡Suerte! ¿Querés ves que va a caer? ¡Uy! ¡Ahí está un huevito! ¡Uy! ¡Huevito! ¡Huevo! ¡Ahí! ¡Es que los ajos! ¡Arreglen la potencia! ¡No, ahí está buena! ¡Esta panda! ¡Vos, la panda está bonita, hija! ¡Ahí está! ¡Vamos, Jenny! ¡Ya lo tenés! ¡Vamos, vieja! ¡Igual en Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Báile, baile, baile, baile! ¡Báile, baile, baile, baile! ¡Ah, chicos! ¡Vaya reto! ¡Ajo! ¡Ajo! ¡Mira, mira, 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 Jenny! ¡Algo que la asuste, dice! ¿Hacía la destapada, así, no? ¡No, no la asusta, chico! ¡No, ya! ¡Para no, nada, eh! ¡Ah, nada! ¡Mire, hasta le va a mover la lengüita por dentro, dice! ¡Ve, ve, 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 ve!